Con respecto a la Escuela Municipal de Verano, arranca el día lunes 18 de diciembre. Como bien dijo nuestro intendente recién, ya tenemos 250 inscriptos, la mitad de ellos adultos mayores y después todos niños de 5 a 12 años. Los días van a ser de lunes a viernes, los lunes y jueves van a ir los chicos de 5 a 8 años y un grupo de adultos mayores. Los días martes y viernes van a ir los niños de 9 a 12 años y los días miércoles va a haber dos grupos de adultos mayores que van a estar ahí en el predio del aeroclub. Las inscripciones siguen abiertas hasta el día viernes 15 de diciembre, así que están todos invitados a acercarse al playón polideportivo social, donde ahí se están haciendo las inscripciones. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, acá les vamos a ir diciendo, primero, que las inscripciones de todas las actividades de Verano Saludable van a salir en las placas de Instagram y Facebook con los contactos directamente de las profes, así que llaman directamente a ellas, así ellas pueden hacer la listita. El día lunes, ¿qué vamos a hacer? El día lunes vamos a estar en el escenario Furio-Sanamanca haciendo zumba con la profesora que ya les va a explicar. Los días martes vamos a estar haciendo yoga con la profesora Giselle Gotero acá en el Centro Cívico. Miércoles vamos a tener jornadas deportivas en el playón, en la calle Chaco y Las Heras a la mañana. Y a las 20 y 30 horas, acá, en la Casa de la Cultura y en la Esplanada, Folclore Peñero. Folclore básico para que todos podamos aprender con la profesora Lorena Bossio. Y el día jueves, acá en el barcito del Bicentenario, noche de milonga y tango con el profesor Iván Martínez. Vuelvo a repetir que van a estar los números ahí de contactos para que todos puedan inscribirse. Totalmente gratuito y libre. Buenos días a todos. Bueno, los días lunes a las 8 de la noche voy a estar dando zumba en el Centro Cívico, en el escenario, así que están todos invitados. No se necesita técnica, no se necesita bailar, se necesitan ganas de ir a divertirse, a pasarla bien. Me gusta interactuar mucho con la gente. Si bien mi clase va a ser de zumba, pero también vamos a tener aeróbico, entrenamiento funcional, todo lo que se pueda hacer en esa horita. Así que todos invitados a moverse, que moverse es salud. Y bueno, vamos, con muchas ganas. Bueno, yo voy a estar a cargo de la clase de yoga, yoga integral, auto para todos. Así que los invito para que quien quiera participar se llegue. Vamos a estar acá en el Centro Cívico, en la parte de atrás del correo. Lo único que tienen que traer es una mantita, una colchoneta, algo para hacer la clase en el piso y bueno, una botellita de agua para hidratarnos. Bueno, la clase abarca tanto la parte física, mental y espiritual. Así que bueno, los espero para participar con muchas ganas todos los martes a las 19 horas. Gracias.